buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu rilminarzo 50 prime para eso hay que entrar en reloj y ahora para poner una alarma que pulsar aquí en la cruz ahora elegimos la hora y los minutos y luego pulsamos en aceptar y el alarma está puesta y podemos elegir los días en las que queremos que la alarma se repita podemos cambiar el sonido podemos desactivar o activar de nuevo la opción de vibración podemos añadir la alarma la rutina del asistente de google o podemos eliminarla pero para sólo desactivarla hay que pulsar aquí en este botón para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón pero si quieres desactivarla y quitarla de la lista hay que abrir el menú de configuración y aquí pulsamos en eliminar y está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal